Hola, ¿cómo estás? Pensé que no me ibas a contestar la llamada Sabes que seguías enojada conmigo Tengo algo que decirte, pero que no te sientas mal Y no te vayas a poner a llorar Pero pensaba terminar contigo Perdón si no te di la cara Pero pensé que así por celular Es mejor terminar Y así para que ya no me vea Y se te haga más fácil olvidarte de mí Olvida todo lo que fuimos Y todo lo que hicimos Todos los besos que nos dimos Pero que me perdones por tronarte así Olvídate de mí Perdón ¡Gracias! 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 Pero que me perdones por tronarte así Olvídate de mí Perdón Perdón